Se pinta, se maquilla, luce bien Le gusta andar metido donde la ven Sabe como la regla romper, como la regla romper Ella anda en moda, se pinta, se maquilla y brilla toda Por eso ningún bobo la incomoda Se viste bien bonita y anda sola, esa baby anda sola Ella anda en moda, se pinta, se maquilla y brilla toda Por eso ningún bobo la incomoda Se viste bien bonita y anda sola, esa baby anda sola Ella está hecha completa, mirada coqueta, sonrisa perfecta Tiene a todos los novios de sus enemigas comentándole en Insta Se maquilla y luce radiante, se viste de marca, luz impresionante Nos escapamos esta noche, deja a tu novio jugando putty Tú sabes que siempre estoy ready pa' ti Me encanta ese piquete de niña fina, en la cama ella me domina Nadie la puede igualar, nadie la puede superar Dichoso me siento que esta noche me la voy a llevar Ella anda en moda, se pinta, se maquilla y brilla toda Por eso ningún bobo la incomoda Se viste bien bonita y anda sola, la baby anda sola Flow de Kardashian, cuando llega la disco y los hombres la ven Ninguno la mirada agacha, ella es mi niña catracha Se pone un poco loquita cuando se emborracha Y me tira fotos desnuda por el enacha Ella es la moda y nunca esta sola, nadie la controla Es una loba, mucha elegancia, me tiene pensativo Tu cuerpo madame, hiciste a querer aprobar Eso es prohibido, tiene una fragancia Piquete de Francia, con mucha arrogancia Aunque le quieran hablar, marca su distancia Ella es mi bulma y yo soy su yancha El que le da siempre es su revancha Ella anda en moda, se pinta, se maquilla y brilla toda Por eso ningún bobo la incomoda Se viste bien bonita y anda sola, esa baby anda sola Mírala bien, bien, le sobran las bajas de cien Viste Gucci, Versa Cartier, siempre es de moda y quiere joder Cuando vacilen la disco, le escribo y me dejen visto Ella sabe lo que tiene cuando mueve ese gistro Le gustan los VIP, los caster con plata, los Real G Prende la hooka, sirve el moe, que ella deslumbra si es como es De la disco zumbamos, pa' el ejecutivo nos vamos Tú y yo fumamos y bien rico la pasamos Se pinta, se maquilla, luce bien Le gusta andar metido donde la ven Sabe como la regla es romper, como la regla es romper Ella anda en moda Se pinta, se maquilla y brilla toda Por eso ningún bobo la incomoda Se viste bien bonita y anda sola, esa baby anda sola Ella anda en moda Se pinta, se maquilla y brilla toda Por eso ningún bobo la incomoda Se viste bien bonita y anda sola, esa baby anda sola Tai au jajajaja Y al creador jay mondieta Money Music Inc Five star music Esta es la real unión La combinación perfecta Y la nueva y la vieja escuela Aqqq pica a mi no me ronk Money Music Inc Que el que me ronca Estando en la liga, baby Sé que te gusta como te pongo